Así es, en efecto, bueno, este jueves fue día de feria del productor generaleño, por esa razón aquí en SNS, Noticias Televisora del Sur, Canal 14, nos desplazamos hasta este lugar para conocer un poco los productos y los precios, para brindarle a usted detalles si quiere hacer sus tamalitos en esta noche. Bueno, estuvimos en algunos puestos conversando también con algunos de los vendedores y tratando de conversar también con algunos de los compradores que vienen a llevar productos precisamente para este platillo especial, los tamales de cerdo, de pollo, como usted, así lo tenga a bien. Por esa razón hicimos un sondeíto, estuvimos conversando con algunos de estos vendedores, por ejemplo, casi todos los puestos en muchísimos encontramos hojas ya asadas y los precios rondan entre los 700 y los 1000 colones aproximadamente para que usted lo tenga muy en cuenta. Otro producto que también se compra mucho es el chile, los precios varían de 200 a 250 colones, la bolsa de vainica está entre 600 y 750 colones, el kilo de papa ronda los 800 colones, la zanahoria también vale en promedio 600 colones el kilo, hay personas que también compran el ajo para echárselo a la masa, entonces también se está vendiendo por acá, se puede comprar en unidades de hasta 200 colones, hay parte de los productos que se están vendiendo durante este día acá en la feria del productor generaleño, indicarles que muchísimos de estos comerciantes, de estos vendedores, pues han informado que esos son días importantísimos, muchísimas personas acá en la feria del productor generaleño, eso fue parte de las declaraciones que ellos nos brindaron sobre estos productos. Estos días es muy bueno para vender hojas, para los tamales, porque la gente sí usa mucho lo que es como una tradición, digamos, de los tamales de este tiempo, entonces para uno es una feria muy buena, digamos, porque sí hace, es como una vez al año, digamos, de una feria, pero bastante buena, sí, los invitamos a que vengan aquí a comprar hojas, son de muy buena calidad, sí, ya mucha gente las conoce, porque son de varios años de vender, sí, entonces... Usted mismo las asa, las corta... Sí, claro, ahí con una ayudita de la familia, entonces, ahí las alisamos y, sí, eso es de varios años de, sí, de que las traemos a vender, sí. ¿Cuánto vale el kilo? Ahorita está a mil colones el kilo, sí, pero son de muy buena calidad. Los precios están, bueno, yo pensaba que iba a estar muy caro y no, están como a 15, la java de Chile, y la vainica está a 600 por mayor el kilo, y ya el chile sale a 200, la unidad ahorita, pero la java sale a 15, dígamele, la caja, pero está por mayor, dígamele así, sale a 200 colones, lo estamos dando aquí ahorita. También hay más que uno de otro que también lleva saculantro para echarle los tamales, ¿cuánto vale el rollito? El rollito sale a 200. ¿Se les incrementa en estos días la venta de estos productos para los tamales? Sí, va, pero volando ahorita, pero va rapidito y... No, no están tan cómodos, están cómodos, sí. Por ejemplo, la vainica, ¿cuánto vale? Yo la tengo a mil el kilo. ¿En el caso del chile? Dos en 500, chile grande, bolsitas de 500. ¿El culantro? Dos en 500. ¿El apio? Depende de la mata, 500. ¿Y hablamos del ajo también? También sale a 500 la mallita. ¿Mucha gente viene durante estos días a buscarlos? Sí, bastante, sí. Están baratos, no están tan caros. La zanahoria está a 600 el kilo, mi vida. La papa, 800. 500, y digamos, lo que es de los ajos, ese chino sale a 100 colones la cabeza, mi vida. Sale a 2.500 el kilo. ¿Ha venido mucha gente a comprar esos productos para los tamales? Sí, claro, sí, hoy era un día especial para esto. Sí, porque la mayor parte de la gente anda a través de las papas y las zanahorias, ¿verdad? Y los ajos, las hojitas y de todo, anda, ¿verdad? De ahí está, está saliendo bonito la hojita, sí. Sí, el precio es, bueno, yo la tengo a 700 colones el kilo. ¿Y estas hojitas qué? ¿Usted mismo las asa? Cuéntame. Sí, la verdad es que un poco, no todas, ¿verdad? ¿Y en esos días, cuántos kilos venden promedio? Bueno, yo tengo la fe, yo traía 115 kilos, tengo la fe venderlos. ¿En esos dos días? Sí, sí. ¿Y si se vende bastante? Sí, sí, se vende bastante porque todos tenemos, la mayoría de los tramitos tienen hojas, entonces, y hay que venderlos, hay que josear a venderlos. Y se ahorra la gente que hace tamales un gran paso, ¿verdad? Porque no tienen que ir a cortar las hojas, ni a salas, ni nada. Ni calentarse en el juego, que eso es mucho, eso se calienta mucho uno. Ahorita todavía está un poco, bueno, un poco de espacio, pero esperemos que en el transcurso del día se puedan vender todas y hasta 800 del kilo. ¿Cuántos kilos trae usted? 100 kilos trae yo. ¿Y se le venden durante estos días? Sí, siempre se venden. Conversaba con sus colegas de acá, que la gente aprovecha mucho porque se ahorra un gran paso al no tener que asar y cortar y todo. Obviamente, es un trabajo bastante incómodo, bastante difícil, y pues el que pueda aprovecharlo en buena hora que lo pueda aprovechar. ¿Ustedes también tienen otros productos importantes también para los tamales? Sí, chiles principalmente, y papa, cebolla, ajos. Y es que precisamente también aquí en SNS Noticias quisimos conocer también a cuánto está aproximadamente el kilo de carne que se requiere para los tamales. Esto nos contestaron con respecto a este tema. Cuénteme un poquito, ¿qué es lo que la gente busca más para los tamales? Posta de cerdo, tocino o costilla de cerdo. ¿Y los precios cómo andan? Bueno, y los precios yo ahorita los tengo la posta 3 mil, costilla 3 mil 500 y el tocinito a mil. Hay muchas personas que hasta buscan cabeza del cerdo. En esta ocasión también, ¿cuánto más o menos puede rondar una cabecita? Una cabecita de cerdo anda como en 4 mil pesos, sí. ¿Se les incrementa a ustedes la venta de carne para hacer tamales o prácticamente es muy normal? No, sí, sí se incrementa un poquito, pero los precios también, el cerdo sube en este tiempo también, también sube. ¿Es el que más busca la gente? Sí, y también para la parrilla, digamos, bistec de res para la parrilla. Y también hay aquellas personas, como se los indicaba, que hacen sus tamalitos, algunos lo compran, pero otros llegan a buscar sus productos, también conversamos con algunos de ellos. Si Dios me lo permite, y la Santísima Virgen, porque primero ellos, compro las hojas aquí, porque me queda muy cómodo cortarlas allá en la finca, y si Dios me lo permite, el sábado empiezo a hacerlos. ¿Cuántos? ¿Cuántos tamalitos? Empiezo a hacer unos 150 tamales, porque tengo muchos hijos, entonces ahí tienen que trabajar ellos también, ¿verdad? Si no, imagínate tú. ¿Aprovecha de venir a la feria para conseguir hojas y productos como zanahoria y otros? Yo todo el tiempo, tengo años desde que estaba allá por donde estaba el Cine Arellis, en ese tiempo he siempre estado en la feria, siempre he tratado de comprar, porque aquí verdaderamente es más cómodo y venden mejor las cosas más ricas. Es importante que usted tome muy en cuenta que el lunes 24 y martes 25 de diciembre, además del lunes 31 y el martes 1 de enero, la feria del productor generaleño estará completamente cerrada. Sin embargo, jueves y viernes, como es habitual, la feria acá se brindará con normalidad porque no coincide con las fechas de celebración, así que no hay ningún problema, se puede acercarse por acá para adquirir los diferentes productos como lo hace normalmente durante todas las semanas. Esta es la información que tenemos desde la feria del productor generaleño. Regreso al estudio con más información.